Se está cumpliendo años la diócesis de Santiago del Estero, es la primera diócesis de la Argentina, 450 años se cumple la diócesis y obviamente su templo también enclavado en la ciudad capital, que es la Catedral Basílica. Cuando uno ingresa a la catedral puede observar también allí, ¿no es cierto?, algunas referencias, en donde se destaca que en el año 1570 fue inaugurada esta sede, vamos a decir, de la Iglesia Católica en la Argentina, que es la primera, vamos a decir también, ¿no?, madre de ciudades y madre también de la Iglesia Santiago del Estero. Por un lado vamos a charlar de ese tema con el señor Vicente Bocali, que hace referencia al marco histórico, pero también a quienes han forjado, vamos a decir de alguna manera, esta evangelización por este territorio. Vamos a escucharlo, si te parece, la primera parte del obispo de la diócesis de Santiago, haciendo alusión a esta fecha. Lo compartimos. Un poco nos toma desprevenidos, aún bien, este aniversario, no lo tenemos muy visualizado, ¿no? Este, digo, en verdad, sabíamos, sabíamos que teníamos muchos años, este, nuestra, la sede de la diócesis, ¿no? Al fin y al cabo, la diócesis que se crea en aquel momento 1570, ¿no?, que se van a cumplir ahora 450 años, era Córdoba del Tucumán. Ese era el título de la creación de la diócesis cuando el Papa Pidio V crea esta diócesis, ¿no? Pero, digo, un poco se nos pasó de largo esta fecha. Quizás porque uno necesitaría tener como la agenda o de aniversario permanentemente abierta, ¿no? Y en verdad que no lo tenía, ¿no? Y le voy a ser franco, ¿no? Caminando estos días por la cuarentena que estábamos viviendo, nomás encerrados, veía por ahí las placas en el templo catedral, ¿no? Que hay muchas placas de aniversarios, de hechos, de personajes de nuestro Santiago del Estero y aparece esta fecha del 14 de mayo de 1570. Y ahí me puse a pensar 450 años. Una fecha, un número redondo, ¿no? Pero significativo, ¿no es cierto? Significativo. ¿Y qué me despierta esto, no? Digo, no hemos preparado 450 años. Y si lo hubiéramos preparado, tendríamos que hacer una celebración muy especial por todo esto, ¿no? Lo mismo ha ocurrido en la provincia con el bicentenario de la autonomía, en cierta manera, ¿no es cierto? No digo que pasó desapercibido, pero bueno, si había un plan de celebraciones, de encuentros, quedó postergado momentáneamente y esto a nivel eclesial hubiera pasado lo mismo, ¿no es cierto? Pero lo que sí vale es destacar este aniversario, ¿no? Muchos años fue la primera diócesis del país y en aquel momento se eligió como sede Santiago del Estero, ¿no? Para nosotros es realmente importante, ¿no? Santiago del Estero. En aquel momento Santiago del Estero era la ciudad quizás de las más desarrolladas en eso. Hablamos de ese signo, ¿no es cierto? Y por eso la eligieron como sede episcopal, ¿no es cierto? Y esto es significativo, bueno, un poco hay un sacerdote que le gusta decir Santiago del Estero, es cuna de la evangelización. Y que en cierta manera está, también decía, es correcto, ¿no? Yo pensaba estos días, ¿no? Y aquí comenzaron a partir de, no solamente de la creación de la diócesis, ¿no? Pero ya con la llegada de los españoles, de los que vinieron a esta tierra, ¿no? Y junto con ellos han venido también sacerdotes, ¿no? Que han hecho lo suyo, lo propio, que era la predicación del evangelio, ¿no? Y que realmente han hecho una obra muy fecunda, ¿no? Yo pensaba dos o tres hechos que los tengo muy claritos, ¿no? Por ser cuna un poco de la evangelización. Por aquí pasaron gente muy importante. San Francisco Solano. San Francisco Solano, ¿no? Lo que significa, no fue Santiago, sabemos que todo el noroeste, ¿no? Hasta Córdoba ha llegado, también ha ido parado del litoral, ¿no? Pero por aquí pasó San Francisco Solano con un hermoso diálogo con los aborígenes, con los pueblos originarios, como hablamos hoy día, ¿no? Un encuentro muy lindo, ¿no? Hoy que estamos revalorizando, haciendo la autocrítica a veces de la acción de la iglesia en esos momentos, ¿no? San Francisco Solano es alguien que realmente supo respetar, ¿no? Y supo entrar en el corazón de la gente del lugar, ¿no? Que es importante, no a la fuerza, sino componiendo el evangelio con una vida muy sencilla, muy simple, ¿no? Con ese talento que tenía de la música, ¿no? De aquello que atraía a los naturales, a los pueblitos, al evangelio, ¿no? Qué hermoso testimonio, ¿no? Y qué hermosa lección para hoy, porque digo, los que nos han dejado esta gente es marcar un poco como un rumbo, cómo tenemos que acomodarnos, cómo meternos en el lugar. San Francisco Solano ha creado cultura, ¿no es cierto? Pues no por nada lo nombraron con el tiempo, patrón del folclore argentino, ¿no? Pero digo, qué lindo esta simbiosis que ha hecho el evangelio con los pueblos, ¿no? Este encuentro, ¿no? Que hubo tantos conflictos y hoy los rescatamos y sabemos que la Iglesia tuvo parte a veces en esta historia negra, ¿no? En la historia mejor hecha oscura, donde hubo un atropello muy grande de los derechos de los pueblos originarios. Y también hubo culpa de parte de la Iglesia de estar del lado de los conquistadores o del poder. Pero también hubo gente que ha defendido. Esto, yo digo, cuando uno de repente se mira la historia solamente desde una perspectiva, está negando la otra realidad. Acá hubo gente que era muy buena, que se juzgó por la gente del lugar. Hay otros que nos han denunciado. También tenemos que reconocer cómo vayas del lado de la Iglesia. Que hubo gente que de repente o aprobó cierto tipo de metodologías, ¿no? De violencias y de atropellos. Entonces también hubo gente que ha hecho mucho bien. Pensa en San Francisco Solano. Digo, aquí nació la mamantula. Hoy la estamos rescatando, ¿no es cierto? Esta tierra, ¿no? Esta tierra ha dado estas florcitas de santidad, ¿no? Que es lindo para nosotros en estos tiempos. Una figura tan especial, tan sencilla, tan simple, tan desconocida, ¿no? Pero no podemos decir que no ha sembrado la mamantula. Nosotros somos herederos, ¿no? Cuando uno ve la historia, nosotros somos herederos de esta rica historia, de esta mujer que solamente con otras personas fueron haciendo muchas cosas. Tampoco, una cosa que yo pensaba, ¿no? La Iglesia ayudó a humanizar, o el Evangelio humaniza. Humaniza. Nos hace más humanos, más solidarios, más cercanos, ¿no? El Evangelio de Cristo es eso, ¿no? Es tender puentes, es tender, encarar la reconciliación, es rescatar al hermano, es darle la dignidad a cada persona, ¿no? En ese sentido, esta es la humanidad que trae el Evangelio, ¿no? Y seguramente estos 450 años, en algún momento lo vamos a destacar también, ¿no? Tenemos que rescatar esas figuras, ¿no? Somos deudores. Estamos aquí, hombres y mujeres de fe, pastores, laicos, lo que sea, ¿no es cierto? Pero hubo gente atrás que han creado algo, ¿no? Bien, ahí estábamos entonces compartiendo las palabras de Mons. Vicente Bocalic. En referencia a estos 450 años, vamos a hablar un poquito del génesis, ¿no? De la evangelización aquí, en este territorio, y en el país, en definitiva, ¿no? Con las figuras emblemáticas que acababa de nombrar, incluyendo, obviamente, a la Beata Mamantuna, ¿no? También hablamos con Mons. Vicente Bocalic sobre la situación actual, esta época de cuarentena, la pandemia, cuál es el aporte de la Iglesia y cómo está viviendo la Iglesia esta situación. De hecho, que los medios como estos sirven también para la evangelización, sirven también para transmitir la palabra de Dios. Entonces, habló sobre esta cuestión y también se refirió al tema que, a principios de semana, también se hablaba que era la apertura o la reapertura de los templos. Pero todavía en Santiago no se va a realizar, al menos por el momento, y esto, obviamente, tiene que dialogar la curia local, ¿no? En este aspecto. Así que vamos a seguir con Mons. Vicente Bocalic y esta segunda parte, la Iglesia en la época de pandemia. Lo compartimos. ¿Cuál es el ambiente nuestro? Es acompañar en todo momento a las autoridades. Sabemos que los primeros responsables en este tema, las autoridades nacionales, provinciales, los distintos organismos, ¿no? Nosotros nos pusimos a lado, acompañar. El tema era cuidar y cuidar a las personas, cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no es cierto? Esto fue la primera cosa. Entonces, bueno, nos acogimos a eso, respetamos las indicaciones, y bueno, se cerraron los templos, las celebraciones se hacen adentro, se ha descubierto algo muy lindo, ¿no es cierto? Las redes sociales se han multiplicado un montón de encuentros, propuestas, ¿no? Y que la gente lo toma muy bien, creo que les hace mucho bien, ¿no? Decimos que se ha rescatado una dimensión que a veces no la teníamos, la vida de la familia, ¿no? Capacidad de poder encontrarnos, proponer algo agradable, rezar un poco, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que, o sea, de alguna manera, ¿no? De alguna manera la dimensión religiosa ayudó un poco a la familia, ¿no? En medio de estas incertidumbres y miedos y angustias, ¿no? Esa fue la propuesta. Y lo han hecho muchos sacerdotes, me lo cuentan, ya hemos terminado una reunión así también virtual, el bien que les hacen a la familia, así como la gente se engancha, ¿no? Los participa con propuestas, ¿no? Se dan otro tipo de comunicaciones. Eso es un tema, el tema religioso que está muy latente, que hay muchas propuestas lindas de sacerdotes y de laicos. Acá hay un tema muy bueno. Muchos laicos, quizás mucho más que nosotros, que están en los medios, ¿no es cierto? Y también tienen la preparación religiosa. Están creando cosas, ¿no? En distintos ámbitos, en la catequesis, con los mayores, a nivel educativo, a nivel de jóvenes, ¿no es cierto? A nivel de adicción y más y más y más. Estamos acompañando desde estas propuestas religiosas. Y la segunda pata de todo esto es la dimensión social. Todo el tema de la pobreza y la caridad. Cosas que por ahí de repente algunos que se estaban haciendo. Y sí, en este momento sabemos que esto ha crecido y va a crecer. Va a crecer por este parate, evidentemente, obligado, ¿no? Se han cerrado cosas y uno escucha permanentemente el cierre de fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Que es una, evidentemente, esto es una preocupación muy seria. Bueno, en ese sentido se han activado muchos equipos, ¿no? Que están en el terreno trabajando. Llegando a allí donde por ahí el Estado no puede atender totalmente. Pero digo, estamos trabajando en comunión, ¿no es cierto? Con el Estado también, vinculándonos, atendiendo sectores. Lo nuestro, yo siempre lo digo a los voluntarios, también se lo digo ahora. Nosotros tenemos que detectar en nuestros vecindarios quiénes son los que están más necesitados. Más necesitados, ¿no? Ahí vamos a descubrir a los ancianos, a los abuelos, a los enfermos. Familias numerosas, familia con problemas. Donde hay niñez, ¿no es cierto? O donde no hay ayuda, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que se está haciendo. Y eso es, realmente yo lo destaco, ¿no? Y hay muy buen espíritu y hay varios proyectos, digo esto. En esto estamos, la mayoría de los sacerdotes, ¿no? Muy atentos. Y hay una, ayer y captar, ¿no? Lo que decían los algunos sacerdotes, la respuesta de parte de la gente, ¿no? Porque imagínate, Daniel, la vida del cura en este momento también está hallada. El cura que está siempre saliendo a las comunidades, a las reuniones, a encuentros, a qué novena, a qué celebración. Un montón de visitas a familias o a distintas zonas. En este momento está encaustrado, diríamos. Linda respuesta a la gente. ¿Qué se acercan? Pero pregunta un parocito, ¿cómo está? ¿Qué necesita? O a veces le acercan cosas. Pero hay linda ida y vuelta, ¿no? Una comunión, el afecto de la gente. Y eso es muy lindo, ¿no? Sí, bueno. Este tema trae mucha solidaridad en la gente, ¿no es cierto, digo? Nosotros viven solos. A ver, los medios, ustedes los han transmitido. Creo que fue el lunes por la tarde, habrá sido un encuentro que ha tenido la conferencia episcopal con las autoridades nacionales, creo que con el señor doctor Cafiero y no sé qué, había alguien de culto también. Bueno, fruto de ese encuentro nos mandaron una comunicación el lunes a la noche. Todavía no lo hemos implementado porque necesitamos dialogarlo, o lo hemos ya conversado con las autoridades de la provincia. Así como todas las medidas las fuimos también coordinando, ¿no? Nosotros queremos acompañar el espíritu en las acciones. En esto también queremos ser muy prudentes. Sabemos de la ansiedad de gente que a veces tiene que encontrarse con el templo abierto, ¿no? Pero hay algo que es clarito. Todavía no vamos a tener las celebraciones. No va a haber misas, no va a haber de bautismo público, no va a haber novenas, ese tipo de cosas. Por ahora tenemos que esperar. Lo que se está hablando es abrir los templos para que la gente individualmente llegue a un rato. O de repente, si se puede coordinar con el sacerdote, ir a conversar con él, o la confesión, la asistencia espiritual, lo que sea, ¿no es cierto? Pero en esa línea estamos dialogando, porque seguramente va a haber algún tipo de protocolo en esto, ¿no? Que tenemos que, así como las otras, otro tipo de actividades que hay en la sociedad, también nosotros vamos a tener que acogernos a esto, ¿no es cierto? A la hora de poder decirle a la gente. Por eso tenemos que pedir paciencia un poco a la gente. Estamos dialogando para llegar a ese protocolo, ¿no? Para poder, en un momento, abrir los templos. Bien. Bueno, señor, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por esta nota, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo muy grande. Gracias a los medios. Sinceramente, les agradecemos mucho, ¿no? Cada vez que nos encontramos, les agradezco todo lo que nos hace en este momento, ¿no? Ustedes están siempre yendo de un lado al otro, también arriesgando un poco la vida y la salud en este momento, ¿no es cierto? Que les agradecemos y ofrecernos estos medios, que sabemos que llegamos a mucha gente. Y una cosita, ¿no? Esto es un chivo, si quieren. El viernes empezamos la novena al señor de Maelín. Sabemos que la fiesta grande se suspendió. Pero yo ya les aviso que desde el Santuario de Maelín, el rector, el padre Sergio Quille, con un equipo de gente, ya han elaborado una novena que la van a ofrecer a todo Santiago del Estero, ¿no? A través de las redes sociales. Va a haber medios, va a haber radios que van a acompañar esto también, ¿no es cierto? La novena y va a la fiesta el día 24 de mayo se va a celebrar, Maelín. Al modo como tenemos que celebrarlo en este momento. Pero digo, si Maelín es demasiado importante para Santiago del Estero, para que pasemos de largo. Entonces vamos a terminar la celebración. Así que ya les vamos a ir llegando, a hacerles llegar algún tipo de programas e invitarlos también a acompañarnos en esto. Y más en este tiempo, ¿no? De tanto sufrimiento, ¿no? La mirada puesta en el señor de Maelín nos anima y nos consola mucho. Y él nos va a bendecir seguramente. Bueno, muy bien. Bueno, está entonces el señor Coca. Y bueno, si usted es eso el tema, ¿eh? Pero, lo menos importante, en realidad, todo lo que viene desarrollando la iglesia en esta época de cuarentena. Y, como bien lo decíamos, señor, al final, ¿no es cierto? A partir de mañana, la novena, en honor al señor de los milagros de Maelín, va a ser una festividad muy diferente, obviamente, 24, justo se diría que termina esta etapa de cuarentena. Pero que, bueno, seguramente más adelante vamos a charlar con el rector del santuario para que nos cuente cómo se va a desarrollar esta novena y cómo va a ser la fiesta grande en honor al señor de los milagros de Maelín, ¿no? Una gran devoción popular tiene, de hecho.